La actriz Nasla Aguilar, recordada por sus papel de Paola en Atrévete a soñar, fue una de las invitadas de Adela Emicha en su programa La Saga, donde sorprendió con algunos datos impactantes de su infancia. Durante la entrevista, en la que también estuvo el Bebeto, pronto salió a colación el tema de los narcotraficantes, pues el cantante es originario de Wasabe, Sinaloa, y de acuerdo con el joven, en dicho estado es común tener por conocido a alguien relacionado al crimen. Fue en ese momento en que la joven actriz confesó que ella fue compañera de una de las hijas de Joaquín Guzmán Loera en la primaria, mientras que su hermano iba en el mismo salón con uno de los hijos. Nasla no especificó si estudió dicha etapa de su educación en la Ciudad de México o en Sinaloa, asimismo, tampoco aclaró cuáles de los hijos de El Chapó habían sido sus compañeros, pero tal declaración dejó a los demás con la boca abierta, pues se trató de declaraciones sobre uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Así lo contó, yo estudié con la hija de El Chapó, eso es real. Pero estábamos muy chiquitas, iba en mi escuela. Y el hijo con mi hermano, pero esos son los hijos. Lindísima, la hija de El Chapó, la verdad, estábamos muy chiquitas, pero ahí andaban. Adela y Misha preguntó qué tal cercanas eran, y cuestionó sobre si invitaba a la niña a jugar a su casa o al revés, cosa que no respondió claramente la actriz, pues se limitó a explicar que no eran uña y mugre, ando tanto. Teníamos como 6 años, super chiquititas. Con información de la saga y el debate fotos, capturas de pantalla de la saga, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!